¡Suscríbete al canal! Además con este aspecto, así como... ¿Cómo decirlo, tío? ¿Qué estilo de gráfico es este? No me sale el nombre ahora. Está increíble, ¿vale? Ha añadido nuevas cositas también. Creo que ha hecho el juego un poco más difícil. No sé cuántos niveles tiene, pero bueno, jugaremos el que está. Es gratis, totalmente, ¿vale? Es totalmente gratis. Os dejaré todo en la descripción por si queréis visitar su canal y por si queréis jugar al juego. Lo descargas duracro, no sé, pesa 300 megas, ¿vale? O sea que cualquiera podéis jugarlo. Está muy bien, vamos a probarlo, ¿vale? Lo he dicho, no sé cuántos niveles tiene. Igual sort tiene este nivel nada más. Pero oye, vamos a disfrutarlo. Esto es un juego de... Tío, Planta vs. Zombies de 2003, 2005. Es un juego súper antiquísimo, pero una obra maestra. El que no conozca Planta vs. Zombies, gente, vivís en un sótano, ¿vale? Bueno, es un Tower Defense, ¿de acuerdo? De hecho, había un juego de Isaac inspirado en esto, ¿os acordáis? Que lo subí al canal, está guapísimo. Entonces, tienes diferentes plantas, las plantas tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, los girasoles van generando la energía que necesitas para construir las otras plantas. Bueno, construirlas, ya me entendéis, ¿vale? Yo siempre, siempre, siempre que jugué a Planta vs. Zombies hacía lo mismo, ¿vale? Ponía dos hileras de girasoles y luego las de ataque. Ponía patatas por aquí, que son la defensa. Vamos a poner esto aquí, para ganar tiempo. 25 de la cada... Necesito más. Rápido. Hostia, lo he puesto mal. Vale. Yo siempre ponía dos hileras de girasoles y luego el ataque. Hermano, ¿quieres apuntar? ¿Qué le pasa a este? ¡Ah, hostia! ¿Qué puedes apuntar tú? Gente, ¿qué puedes apuntar tú? Mira, 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 mira. Si pulsas la barra espaciadora, puedes apuntar... ¿Qué cojones? Esto es increíble. Esto no estaba en el juego original, evidentemente. Viene una horda. Y si sueltas la barra espaciadora, si la vuelves a pulsar, atacan donde... ¡Oh! Vale, necesito... Me he equivocado. ¿Qué me pasa? Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Voy a reiniciar. Vale, ya he hecho las cosas bien. El problema, gente, es que no es muy preciso. ¿Dónde colocas esto? Vale, tiene una especie de... Bueno, tiene una hitbox extraña a la hora de colocar esto. Por eso, al colocarlo rápido, me he cagado encima. Pero bueno, que no pasa nada. Ya está. Lo he corregido. Dios, es largo el nivel, ¿no? Tiene un montón de oleadas. A ver, hay que progresar rápido. Porque nos van a cagar encima. ¿Vale? La energía es... Es esto, las bolitas de luz. Esto es lo que te genera la energía, ¿vale? En la partida. Hostia, viene un montón, ¿no? Y puedo apuntar con todos. Mira, puedes apuntar con ellos. Está guay eso, tío. Eso de poder apuntar es la hostia. Vale, tengo ya milera de girasoles. Estos los he puesto mal. Así que he hecho este patrón para que no dé toque. ¿Este qué hacía? Este congelaba. Este no sé qué hacía. Este es un pequeño bloqueo. Este es un gran bloqueo. La cereza explotaba. Espera, voy a llenar todo esto con los normales. Y luego empezaré a poner los grandotes. Esta planta que hacía... Esta planta se comía a un zombi, ¿no? Voy a poner... ¿De hielo? Debería poner bloqueos aquí. Vale, empezar a poner bloqueos ya. ¿Se podía poner plantas en el tejado? ¡No me judas! A ver, creo que se podía, ¿eh? Ah, pues no. Joder, pues yo leí que sí. Vale, voy a poner defensa por aquí. Igual es este único nivel y es súper largo. Tiene toda la pinta, ¿eh? De que sea un nivel súper largo. Puedes mover la cámara, por cierto, para ver de dónde vienen los zombis. Está guapo, ¿eh? A ver si el tío se le ocurra y hace más. Ampliar el juego y demás. Hostia, más terreno. Mamá. A huge wave. Quiero poner esto, ¿vale? A ver este tío, ¿qué hace? Lo pondré delante, supongo. Voy a poner uno. Aquí. Vale, este pavo, ¿qué hace? Otro girasol aquí, otro por allí. Nah, soy un experto en este juego, tío. Yo me lo pasé en su momento. Me acuerdo que me lo pasé entero. A huge wave of undead. Esto supongo que va aquí. Este girasol va aquí. Me gusta ponerlo bonito, que tenga sentido, ¿sabes? Otro de esto aquí. No, esto no iba aquí. Esto aquí. Hostia, que aquí se falta ayuda. Matalo rápido. Que te mata, que te mata, que te mata. Vale. Se calienta esto, ¿eh? Vale, pero ¿este qué ha hecho? O sea, a este no le he visto atacar todavía. Voy a poner otro aquí, a ver qué hace. ¿Qué, qué, 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 qué está pasando? Pero cuántas hordas... Ah, dispara... ¿Dispara triple o algo así? Creo que disparaba triple. Las cerezas para ocasiones peligrosas. O sea, cuando la cosa se está poniendo fea. Tío. Se puede poner aquí, arriba. ¿Lo veis? ¿Qué? 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 Es muy satisfactorio. Ah, pero este no. Solo puedo poner el primero. Y girasoles. ¿Qué cojones haces ahí? No, no, pero... Es que no quiero moverlo. Quita, 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 quita. En fin. Vale, están los zombies con protección, ¿os acordáis? También venían luego, que sí, con cascos de fútbol americano. Con escudos. Vale, por ahora es fácil, ¿no? Con defenderme por aquí, con unas patatas, más que suficiente. Quiero ver la cereza, a ver qué tal. Aquí no puedo ponerla, aquí voy a ponerla en un terreno. Aquí, por ejemplo. A ver. ¡Hostia, que por aquí también hay peña! ¿Qué cojones es esto? Que también vienen por aquí abajo, cojones. Me lo comen, ¿no? Vale, ahí necesito una cereza. Cuanto antes. Y por aquí arriba, creo que también. ¡Hostia, tarda muchísimo en recargar! No me había dado cuenta que tenía también esta parte del jardín, tío. Estoy un poquito agobiado. Me estoy agobiando un poquito, ¿eh? Por aquí. Vale, ya voy bien, ¿no? Creo que sí. Joder, no puedo recoger todo esto solo, coño. Ahora, bien protegido. Se hace de noche. ¿Habrá zombies distintos? ¿Habrá el tío programado y diseñado zombies diferentes? ¿O los golems gigantes? Voy a poner plantas carnívoras aquí detrás, ¿eh? Mira. ¡Umm! Nah, solo vienen los mismos zombies, tío. Esto aquí. ¿Cómo vienen plantas carnívoras? Creo que las plantas carnívoras podían atacar aquí. ¿Sabes? Por encima de las patatas. Esto lo quito que me da toco. Nah, voy perfecto. Si los zombies te llegan a la puerta de tu casa, se activa la corta césped, ¿vale? La corta césped mata todo lo que hay en esa oleada. Plantas encima del tejado, tío. ¡Va, más! Vale, bien defendido. Vaya juegazo, ¿no? A ver, la planta carnívora. A ver si hace su función a través de las patatas. Bueno, si es que llegan. Les cuesta horrores llegar. No. Ah, sí, mira, se está comiendo. Sí, 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 sí. Que hace su función. Sí que pueden comer por encima de las patatas. Worth it. ¿Qué tal eso pueden poner, no? No. Solo puedes poner las básicas. Vaya juegazo, tío. Y todavía quedan un montón de oleadas, ¿eh? Estamos por la mitad apenas. Estaría bien poder adelantar el tiempo. ¿No? Que vaya más rápido la oleada. Luego me acuerdo que había enemigos que saltaban. ¿Os acordáis que tenían pértigas? Enemigos con pértigas. Creo que había también voladores, puede ser. Enemigos que iban por el... Por debajo del suelo. Es una fumada este juego, tío. Es una fumada. Pero era muy divertido. Vale. Podría poner otra de patatas aquí. Y otro de ataque aquí, ¿no? No, si estamos bien. Vamos. Diría que si estamos de puta madre. Ya, estamos bien. La que viene llorando. Está llorando. De hecho... Esto no va aquí. Fuera. Ahí va un girasol. Míralo. ¿Puedo replantarlo? No. Vale. Ya no se puede poner más plantas aquí arriba. Ah, pero qué pena que sean los mismos zombies de siempre, ¿no? Habría estado bien que viniesen zombies distintos. Toma. Está muy bien, tío. Está muy bien hecho. Dios. Esto se lo va a comer, ¿eh? Se lo han comido. Se lo han comido. A ver qué pasa cuando nos lo pasemos. ¿Se desbloqueará un escenario nuevo? Lo dudo, la verdad. No sé si poner más trampas o algo. Toma. Tarda un montón en regenerarse la cereza, pero bueno. Yo creo que ya podría quitar los girasoles de atrás y poner más de estos. Y dejar únicamente estos de aquí. De hecho, sí. Voy a quitar ya girasoles, ¿eh? Estos se lo han comido. Y poner más defensas. Voy sustituyendo porque tengo ya demasiado dinero, entre comillas. No es dinero, pero bueno. ¿Se lo comen este? Vale. Vale, así mejor, ¿no? Es que tengo ya demasiado... Demasiado esto, tío. No me baja. Vaya la cura. Voy a quitar estos girasoles ya, que le den por culo. ¿Ves? Estos sí que no tienen auto-aim. Estos de arriba. Estos los controlas, quieras o no. Existe por aquí, que se está liando mucho. Mira, puedes apuntar, ¿eh? Aquí, que se pone fea la cosa. Apuntas con los de arriba también. Vamos, va, va. ¿Se viene cerecita? Voy a ponerla aquí. Aquí han comido una. Aquí me han comido otra. Hostia, que me las están comiendo, ¿eh? No, que al final me muero y todo. Me han comido una planta de estas. Ah, que me han entrado por aquí también. Pero, tío. Pero, ¿por qué son tan fuertes? Son demasiado fuertes, ¿no? Ah, esto es una mina. Hostia, pensaba que era como una mini patatita esta. Son minas. Claro, si la pongo ahí se la come, ¿no? Lo suyo es que explote. Vale. Joder. La hitbox. Hostia puta, ¿qué es esto? Vamos a poner minas. Te lo juro que pensaba que eran mini patatitas. Y son minas. Tardan en activarse un poquito. Hostia, no da el daño para matar a tantos zombies, ¿eh? Igual doble hilera de patatas. Voy a poner aquí una cerecita. Para quitarme un poco de peligro por ahí. Hostia, hermano. ¿Qué está pasando? Falta daño, ¿no? Cabrón, falta muchísimo daño. ¿Qué es esto? Me muero. Gente, me muero, ¿eh? 100%. Me muero 100%. Me muero 100%. Pero, ¿cómo te defiendes de esto? No tiene sentido. Nada, estoy fuera, ¿eh? Estoy completamente fuera, tío. Mira, mira. El corto césped. Igual me salva el culo. Nah, no creo. Nah, estoy fuera. Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. Estoy fuerísima, ¿eh? Me falta daño, cabrón. Bah, no importa. Tendría que replantar todo. No me va a dar la vida para hacerlo. Buah, pues me he quedado al límite, ¿eh? Habría que replantar todo. Me da un montón de pereza replantear todo. O sea, replantarlo. A huge wave. Vienen más con los cascos tochos, además. Ya no tengo corto césped ni tengo nada. A ver, hay una mina. Una cereza. No intentamos. Ni de coña, ¿no? Apuntad aquí. Es que mira, mira, mira. Mira lo que tanquean. No tiene sentido lo que tanquean. Dios, 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 Dios. ¿Qué cojones? Ah, bueno. Venga, un abrazo, chavales. Se me cuidan, ¿eh? Venga, chavales, se me cuidan. Gente, tenéis que jugarlo vosotros y decirme si sois capaces de pasaros esto, ¿eh? Si entran aquí, pierdes. Creo que si entra uno solo, pierdes, creo. Era lo último esto, ¿eh? Era lo último esto, ya. Era lo último, ya. Bueno, chavales, esto es Foliage vs Undead, ¿vale? Es un remake fan de Plantas vs Zombies. Muy bueno. La verdad es que si fuese un juego completo, yo pagaría por él. Pagaría, pero sin ninguna duda. Es una maravilla. Y os dejo toda la información de Bobby Ibar y del juego en la descripción, si lo queréis probar vosotros. Yo, como veis, he llegado al final, pero me he comido una mierda así de grande. Espero que os haya gustado. Déjate un pedazo de like y nos vemos. Chaito.